¿Qué significa la familia para ti? Para mí, la familia es todo. Familia es el lugar que llamas a la casa. Familia es el lugar que hay mucho amor siempre. En las peleas, cuando se pelean, todavía hay amor. En las peleas hay amor. Familia es todo para mí. Para ti, ¿qué es? Para mí, la familia es encontrar tradiciones que puedas compartir. No necesariamente religiosas o culturales, pero es decir, por ejemplo, cuando vamos a continuar de ser amigos por el resto de nuestra vida. Entonces, para un ejemplo de nosotros ser hermanos es ir a comer barbecue ribs una vez a la semana porque somos hermanos. Este tipo de tradiciones, eso es lo que yo pienso que es familia. Y no tienes ser sangre. Los amigos se pueden ser familia siempre. Exacto, porque eres mi brother, carnal. ¡Gracias!